Música ¿Quién se compara a ti? ¿Quién puso las estrellas? Tú que calmas el bravo mar Que golpeaba sobre mí ¿Quién se compara a ti? ¿Quién traes la luz del alba? La tierra espera en ti Segura en tu gran amor Tú eres magnífico Eterno, hermoso, glorioso Cristo Nadie se compara a ti Jesucristo Y a la tarde caerá Traes cantos de júbilo Y al amanecer Tus hijos te alabarán Tú eres magnífico Eterno, hermoso, glorioso Cristo Nadie se compara a ti Tú eres magnífico Eterno, hermoso, glorioso Cristo Cristo Nadie se compara a ti Jesucristo Cristo 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 Nadie se compara a ti Eterno, hermoso, glorioso Eterno, hermoso, glorioso Nadie se compara a ti Tú eres magnífico Tú eres magnífico Eterno, hermoso, glorioso Tu eres magnífico Nadie se compara a ti Tú eres magnífico Eternos, hermosos, gloriosos Cristo, nadie se compara a ti Jesucristo, nadie se compara a ti Jesucristo Jesucristo, nadie se compara a ti Jesucristo Jesucristo